Bueno, pues esta es la situación en este día lunes en donde también hay otro tema que está dominando la agenda y es que millones de personas en la Ciudad de México se han visto muy afectada por lo que es el paro de lo que son las actividades en varias líneas del metro de la capital mexicana. Seis líneas, seis líneas del sistema de transporte se vieron afectadas tras el incendio que se registró el fin de semana en lo que es el centro de control ubicado en el centro de la Ciudad de México, en donde, por cierto, falleció una mujer policía. Las autoridades estiman que tres de las líneas podrían retomar operaciones en un plazo de 48 horas mientras cientos de miles de personas esta mañana hacían largas filas para tomar los autobuses con los que se buscó solucionar el problema. La directora del metro, Florencia Serranía, causó una controversia luego de que en una conferencia de prensa respondió sobre su responsabilidad en lo ocurrido de esta forma. Por estatuto, la responsabilidad del mantenimiento de instalaciones fijas es del gerente de instalaciones fijas y él es el que ha llevado a cabo el mantenimiento de las instalaciones fijas del sistema de transporte colectivo. Entonces, ¿no hay ninguna responsabilidad de usted en este tema, directora? Yo soy la responsable del sistema de transporte colectivo. Lo que sí le puedo decir es que para comparar el impacto que tiene la suspensión de actividades en el metro de la Ciudad de México, vamos a pensar en el metro de Nueva York, que es uno de los más extensos del mundo, con 22 líneas, transporta diariamente a más de 5 millones de usuarios, aunque debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, la cifra ha sido hasta 70% menor y, por ejemplo, el jueves pasado transportó a 1.600.000 personas. Todo esto según las cifras de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la MTA, por su sigla en inglés. Le quiero agradecer en este momento al subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, a Rodrigo Díaz, que nos acompaña vía telefónica. Ahora esperábamos al titular, Andrés Layuz, pero nos dicen que está en una reunión que entendemos sería respecto de este tema. Si nos puede confirmar, Rodrigo Díaz, bienvenido. Y preguntarle cuánto tiempo piensan que se van a aplicar estas medidas, cuánto tiempo en específico y en qué zonas. Hola, buenas tardes. En este momento, esto se está evaluando. Es muy probable que Líneas 4, 5 y 6 se remue en operaciones a la Llega, pero Líneas 1, 2 y 3 es algo que se está evaluando día a día. En este momento no es responsable de mi parte decir exactamente hasta cuándo tendremos esta suspensión y servicio en esta Llega. ¿Qué falta para evaluar técnicamente este escenario y dar una respuesta? Esa es la evaluación del sistema de transporte colectivo Metro, que los ingenieros están evaluando en conjunto con CFE, que es la compañía eléctrica, los daños y cuánto demora en establecer el silencio y beneficiar el que va a ser Lina. Yo no estoy habilitado para señalar exactamente cuándo va a estar habilitada esta Lina. Ha habido mucha confusión y lo hemos detectado directamente a través de nuestros reporteros. Preguntarle cómo se está a ustedes informando a la gente. ¿Cuánto ya fluye hoy día la información en relación con estas alternativas? A ver, el desafío es mover a un millón cuatrocientas mil personas que a diario estaban ocupando estas tres líneas en tiempos de COVID. La información queda básicamente por canales de difusión públicas, como en redes sociales, página web, pero sobre todo la mayor parte de la información se da en terreno. En terreno tenemos algunas mansas, carceles, pero sobre todo funcionarios del gobierno, distintas dependencias que están orientando con megáfonas a la gente donde hay que formarse donde, que salen los distintos recorridos. Es decir, en la medida de lo posible, limitan o son clones de los recorridos de las distintas líneas de metro. Cuesta que no haya mayores confusiones y sea realmente fácil poder abordarlas. No podemos evitar las largas esperas, esto es muy difícil con la aglomeración, pero estamos haciendo todo lo posible para que estas esperas disminuyan y para que haya más claridad en cómo se utiliza esta red emergente. En tiempos de pandemia versus el año pasado, por ejemplo, ¿cuánta gente menos está utilizando el sistema de transporte metro en relación, por supuesto, con la pandemia? En tiempos de normal, digamos, año 2019, el metro lo ocupaba en alrededor de 5 millones de personas diarias. En tiempos de pandemia tuvimos una reducción de hasta un 20% en el día de mayo y en diciembre, si no, la reducción era alrededor del 35%. Estamos hablando de que estaban en un pasaje de alrededor de 3 millones de personas. ¿Cómo están ustedes asegurándose que estas alternativas y opciones no se conviertan en mecanismos de contagio y transmisión de COVID-19? No, con las mismas medidas que en todo el sistema de transporte económico del mundo. Que básicamente, uno, la exigencia al 100% de uso de mascarilla. Segundo, las ventanas abiertas, que haya una ventilación natural adecuada en todas las unidades. Además, se pide a los usuarios que se laven las manos antes y después del viaje. que pide también que las distintas unidades sean objeto de una profunda limpieza. Pero lo más importante está el uso de mascarilla y la ventilación natural. Rodrigo Díaz, subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias por esta actualización en medio de lo que ha sido esta confusión y caos entre la población y seguimos pendientes. Muchísimas gracias a usted. Que tenga buenas tardes.